De acuerdo al informe del Ministerio de Salud y la vigilancia epidemiológica, ha reflejado una notable reducción de la circulación del virus de la influenza desde la semana epidemiológica 28. De esta manera, autoridades dejaron sin efecto la alerta amarilla en 31 municipios y la alerta verde en los 231 restantes. Emitida el pasado 4 de julio por un nivel epidémico de infecciones respiratorias agudas, a la semana 34 del año, personas con el virus AH3N2 ha disminuido. Pueden ver como desde la semana 25, que fue cuando se lanzó la alerta, tuvimos el incremento de neumonías en los menores de un año sobre todo, pero también en los menores de cuatro años y además en los adultos mayores. En los adultos mayores tuvimos un incremento que luego comenzó a reducirse. Sin embargo, este mismo día el secretario de Vulnerabilidad emitió alerta amarilla en el 14% del territorio salvadoreño, ya que un nuevo agente causal de rápida evolución está presente en toda la región centroamericana. Estamos emitiendo una alerta amarilla en 38 municipios por incremento de la circulación del virus insitial respiratorio y su peligrosidad a neumonías. La detección de este virus es complicada, afirma el viceministro de Políticas de Salud. No es posible en ningún país hacer la prueba de laboratorio para identificar el virus porque es complicado. Es un análisis caro, los reactivos son escasos, el personal se necesitaría una cantidad enorme, no es posible. Esta es una enfermedad que afecta sobre todo a niños durante el primer año de vida, pero ¿cuáles son los síntomas? Causa infecciones agudas y se vuelve más peligroso en las personas menores de cinco años. Y su transmisión es totalmente por contacto humano. Aseguran que para este virus no existe vacuna ni medicamento antiviral específico, así que es importante adoptar las siguientes recomendaciones. Si hay lactancia materna hasta un año de edad, que es la única manera de trasladarle defensas al bebé, segundo que si presentan síntomas como de tos, fiebre, color morado en los labios o que se le hunde la piel en las costillas, pues de inmediato hay que llevarlo al médico, particularmente insisto a los niños menores de cinco años. Con imágenes de David Ramírez para El Noticiero, Alejandra Hernández. Gracias por ver el video.